Cuento en otro ronde ya que todos los integrantes de Garibaldi como los de MDO perdieron a sus amigos, a Javier Ortiz por un lado y Anthony Galindo respectivamente debidos a la depresión, se suicidaron ambos, por eso dicen que podrían unir fuerzas para concientizar a las personas sobre la salud mental y emocional. MDO abre su corazón para expresar el sentir de la agrupación luego de la repentina muerte de su compañero Anthony Galindo, quien falleció por suicidio el pasado 3 de octubre en Florida. La verdad es que por el tiempo que todavía es muy corto, que recién pasó, la verdad es que es muy difícil reunir en palabras por el momento, mantener distancia de hablar de algo que por el momento no es fácil. La depresión que orilló al cantante a quitarse la vida ha despertado la iniciativa de MDO para promover la salud mental, causa a la que podía unirse también Garibaldi por la situación similar en que perdió la vida Javier Ortiz. Lamentablemente o si se quiere decir, no ha hecho portavoces de esto que se llama la salud mental y la diferencia que nosotros podemos hacer en esta sociedad y en este mundo, pues nos toca esa responsabilidad. Como dijo Abel, es algo muy personal todavía para dirigirnos a Anthony como tal, es muy reciente, pero sí podemos compartir que sí seremos, es nuestra misión de ahora en adelante ser portavoces de esto y de ayudar en cualquier manera que podamos. Tenemos muchos amigos que se han acercado a nosotros, incluso integrantes de Garibaldi que también pasaron por lo mismo. Para agregarle un poquito a eso, sí es, y sobre todo con las redes sociales y en el mundo que vivimos, donde a veces se pinta la mejor parte a través de redes sociales, se hace un poco, se hace difícil, o no quiero decir imposible, pero se hace bien difícil ver las señales, porque en la superficie todo aparenta estar bien. Como dice Alex, en su momento sí vamos a organizar algo de una forma que podrá ayudar muchísimo y impactar el mundo, definitivamente. Así es, muy pendientes con estas cuestiones de salud mental.